Diccionario. Arroba diccionario. Ignorado, se refiere a algo que ha sido pasado por alto, no considerado o no prestado atención, ya sea de manera intencional o accidental. Este término puede aplicarse a información, situaciones, sentimientos o personas que no reciben el reconocimiento o la importancia que merecen. En contextos sociales, una persona ignorada puede experimentar sentimientos de marginalidad o rechazo, lo que puede afectar su autoestima y bienestar emocional. Asimismo, la ignorancia de un tema o problema puede llevar a la falta de acción o comprensión, perpetuando situaciones de injusticia o conflicto. En resumen, ignorado, destaca la ausencia de atención o reconocimiento, subrayando su impacto en la experiencia individual y colectiva.